En el árbol hay 10 viveros tipo árboles con más de 40 o 50 fragmentos. Así que son casi 400 fragmentos de coral que tenemos en los viveros. Eso en un año puede significar un área de barrera de 60 o 80 metros repoblada, completamente con el coral sempliconio específicamente. El árbol se refiere mucho en nuestro sistema de agua, y eso está siendo taxado extremadamente durante estos periodos muy secos. Así que es otra razón por la que queremos invertir en recharging cuando hay excesses, para que podamos a pasar estos periodos secos secos. ¡Gracias! We're able to witness history in the making. The flight lasted for eight minutes. We flew 3,500 feet in altitude. And we were able to complete our test plan exactly as we intended to.